Ahí estamos. Justamente el cambio termina siendo minuto a minuto. Aquí en las casas de cambio, en este caso ubicada en Tucumán y San Martín, en Turfé, decidieron no operar en estos momentos, por decisión justamente de las cabezas que manejan aquí la empresa, decidieron no operar con el tipo de cambio de dólar oficial. Están las pantallas apagadas, así que uno cuando ingresa aquí, la respuesta que va a tener es que decidieron no operar hasta nuevo aviso, obviamente por el efecto de las elecciones de ayer. Y bueno, con lo que tiene que ver justamente con el dólar blue, que se comercializa también en las calles, el precio en Buenos Aires es un poco más barato, aquí en Santa Fe es minuto a minuto y es un poco más caro también. Se lo llega a conseguir a 690 pesos en estas horas de la mañana. Bien, Manu, bueno, vamos a conocer también cómo están los distintos locales, qué es lo que pretenden hacer, qué están pensando con respecto a las ventas. Bueno, mira, por los locales que pudimos pasar, por ahora no han cambiado los precios. Por ahora, por ahora, porque es muy temprano, ahora es la mañana. Veremos si mañana amanecemos con otros precios. Pero por hoy, no, justamente el etiquetado que está en los electrodomésticos, por ahí sí que es lo que va más que nada variando, justamente no ha cambiado los precios. Por el momento se mantiene el catálogo de la misma manera. Hemos pasado por algunos locales justamente aquí del centro, que nos daba la misma respuesta, pero quizás mañana ya tengan que retocar de nuevo los precios porque esto va día a día. Más allá de retocar los precios, ¿se puede comprar en cuotas, por ejemplo? Sí, claro. ¿Se mantienen las cuotas sin interés? Por ahora se manejan así, respetando lo que venían del viernes. Entonces, incluso también, bueno, cuando intentamos consultar con el tema del cambio en Turfé, bueno, nos trataban de ensayar una respuesta con el tipo de cambio y con lo que tiene que ver con el valor parecido a la semana pasada, pero bueno, también había algo medio confuso que justamente termina no cerrando y es por eso que apagan las pantallas y deciden no operar, porque todavía no hay una idea fija de cómo se va a continuar. Pero por el momento sí, incluso las cartelerías aquí de los electrodomésticos, hay algunos seleccionados que tienen un 35% off, hay cuotas también, así que en ese sentido se mantiene como la semana pasada. Bueno, Manu, excelente. Entonces, volvemos en un ratito. Perfecto, José. Bueno, pero como te decía, esto es minuto, minuto. También guiándonos por las páginas de cambio que tiene el precio en Buenos Aires, que allá aumenta, aumenta aquí y ahora ha aumentado 10 pesos y es por eso que en algunos lugares se está consiguiendo a 700. Reciente dije 690, no sé cuánto, estamos en vivo dos minutos y ahora el precio nuevo que me puede tener 700. Bueno, ahí estamos, minuto a minuto, entonces, movimientos, repercusiones de la suba del dólar en los comercios de la peatonal Santa Fecina. Obviamente que más tarde o más temprano esto va a terminar impactando el corrimiento del dólar oficial. Vuelvo en un rato, Manu. Perfecto, un abrazo.